Agenda de la reunión de la Casa de Preparación y Verificación, tiempo de alabanza. Aquí la gente ya, a lo mejor ya ahora un poco, pues hay que invitarlos, no forzarlos. Pero es importante decir, bueno, alguien quiere dar gracias, sin que se sientan forzados. Testimonios de algunos hermanos de comunidad. Aquí es bueno, si yo tengo una Casa de Preparación y Verificación, invitar a alguien de mis hermanos de comunidad. Que no se echen un testimonio largo, largo, largo. Tampoco, algo sencillo. Y es importante en estos testimonios que también, o sea, uy, a mí me sacó, no sé, del alcoholismo, de las pandillas. Y la gente dice, uy, pues, entonces a mí de qué me va a sacar. Yo no he estado en eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algo sencillo. ¿Sí? Ay, pues a mí me rescató, no sé, de la tristeza, a mí me rescató de mis problemas, a mí de mi soledad. O sea, algo sencillo. Porque a veces hay gente que tiene testimonios muy grandes. Qué bueno, ¿no? Pero a veces la gente dice, bueno, pues yo no tengo eso. Mi vida ha sido tranquila, ¿verdad? Entonces, ¿de qué medida me irá a rescatar? Entonces, no necesito el mentiro, ¿no? Entonces, algo sencillo, como que hay que poner un poco de todo. Porque tampoco los testimonios grandes, ¿no? Sí. Algo sencillo. Porque entonces la gente se identifica más. Entonces, cada reunión, a lo mejor viene un hermano, dos hermanos, a mi casa de preparación y comparten su testimonio. Algo breve, ¿verdad? Corto, ¿verdad? ¿Sí? Es importante, dicen todos los testimonios. Pero también, después de los testimonios, preguntas, inquietudes, perjuicios. Entonces, esto es si tienen alguna duda. Porque la gente a veces tiene muchas inquietudes. A lo mejor lo han visitado mucho los testigos de Tobá. Entonces, tienen inquietudes. Ahí es el lugar para sacar todas esas dudas. Para que ya cuando vayan al retiro, ya no estén con esas inquietudes. Porque a veces dicen, no, yo voy al retiro y lo voy a preguntar al proclamador. ¿Verdad? Entonces, pero ya no está centrado al objetivo que queremos. ¿Verdad? Que se abra a la prevención de Dios. Entonces, es importante ahí también un momento de inquietudes, dudas. ¿Sí? Simplemente responder a sus necesidades. No hay ningún tema expositivo ni carismático. No hay nada. Solo testimonios. Y si tienen alguna duda, inquietudes, explicar desde el retiro de qué se trata, en qué sistemas lo tienen. Eso sí es importante. Se hace ahí también. Para no adelantar los temas del retiro. O sea, hay gente que dice, bueno, como no tenemos temas, entonces voy a llevar el libro amarillo de evangelización. No, porque entonces estás adelantando los temas. O sea, no hay nada. El tiempo de estancia en esas casas que tiene esta reunión semanal es solo indispensable para verificar que esas personas ya están preparadas y saben a lo que van. Para lo cual creemos que no necesitan ser más de cuatro semanas. O sea, que como tres, cuatro semanas, más que suficientes para una casa de preparación y de preparación. Porque no hay temas. ¿Qué le va a ayudar? ¿Sí? Entonces, en esto es importante, si hubo una misión, hubo mucha gente en casa de reunión, pues quiere decir que terminando la casa de reunión, los del consejo pastoral tienen que programar ya el retiro de martelización. Mucho al mes. En un mes, ahí comienzan los retiros de martelización. O que ya tenemos gente. Quiere decir que entramos a casa de preparación y de preparación. ¿Sí? Si por alguna razón la parroquia no organiza un retiro pronto y se alarga el tiempo de estancia en esas casas, se corre el riesgo de la enseñanza o temas catequéticos. En estos casos se sugiere un tiempo de alabanza, comentar lecturas críticas del domingo. Cuando la parroquia no tiene en puerta un retiro de martelización, esperemos que no se alarga el tiempo. Porque si no, se vuelve enseñanza. Y la gente a veces se cansa, se aburre, dice, bueno, pues aquí estamos, no pasamos al retiro, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ojalá no tardemos mucho dando solo citas bíblicas. Pero sí, cuando no hay un retiro en puerta, pues hay que dar citas bíblicas del evangelio de cada domingo. Por ejemplo, son siempre muy buenos. Esta casa de preparación es solo para informar a los a qué van al retiro de evangelización. O sea, para eso es, las metas a cumplir, adhesión, conversión, señoría de Jesús y el don del Espíritu. Las cuatro metas. Podemos informarnos. ¿A qué van al retiro? Les van a invitar a que se convierta. Les van a invitar a que se adhieran a Jesús. A que hagan a Jesús, señor de su vida. Y que reciban el don del Espíritu. Esas son las cuatro metas, ¿verdad? Y el objetivo es ser criaturas nuevas. El objetivo del retiro. Criaturas nuevas, llenas del Espíritu. Dar a conocer los diferentes sistemas. Quitar bloqueos. Que impidan recibir mensaje. Y verificar por qué quieren asistir al retiro. Y purificar intenciones. Solo eso se va a hacer en la casa de preparación. Al final de cada reunión tiene que haber un tiempo de pastoreo. Diálogo con cada persona para verificar que ya está lista para pasar al retiro de evangelización. O sea, que al final de la reunión siempre es bueno hacer un pequeño diálogo para verificar si realmente está listo. Y aparte la entrevista personal. Dice, el responsable de organizar las casas de preparación y verificación es el encargado del sector. O sea, que todo es con el encargado. Que cada cuatro manzanas ubicará una de estas casas a lo largo de su sector. A fin de que las personas que asistan no necesiten caminar grandes distancias. El mismo nombrará al coordinador de la casa de preparación y verificación, ¿verdad? Responsable de cada casa. Lo capacitará para desempeñar su función. ¿Sí? Hay que capacitar a las personas. A los coordinadores de casas de... De cualquiera de estas casas, llámese casa de reunión, casa abierta, casa de preparación y verificación, hay que capacitarlos. ¿Sí? Hay gente con buena voluntad, pero no sabe qué hacer. ¿Sí? Por eso es que muchas veces damos lo que podemos, ¿no? Porque no sabemos. Pero sí es importante capacitarnos. Y aquí, ¿quién es el encargado de capacitarlos? El encargado de sector. ¿Sí? O sea que toda la bolita con el encargado de sector. ¿Sí? Pero él no lleva la casa. No. No. Bueno, el encargado de sector, si tiene tiempo, puede llevarlo. Pero muchas veces no puede porque tiene que andar supervisando. Tiene que ver si tiene cuatro o cinco casos de preparación y verificación, pues yo, no le va a dar tiempo, ¿verdad? Pero también, yo como encargada de casas, de encargado de sector, tengo que saber realmente cómo están mis casas de preparación y verificación. Tengo que ir. ¿Y ahí está la entrevista del encargado de sector? No. La entrevista lo hace el coordinador de casa de preparación. Sí. No el encargado de sector. Porque el coordinador conoce a su gente, le tienen confianza. Es que es así. La gente se identifica. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? ¿Sí? Dice que el encargado de sector es responsable de cada casa y lo capacitará para desempeñar su función? ¿Sí? O sea que no necesariamente yo lo voy a llevar a la casa, pero sí capacito a otros. Si en la parroquia nadie de los encargados de sector sabe, ¿verdad? Cómo se lleven las casas, para empezar, que se formen ellos, porque ellos deben de saber, aunque no lo lleven, deben de saberlo porque tienen que supervisar. Pero, a lo mejor hay alguien a nivel parroquia, puede capacitar, ¿sí? Instruir, puede capacitar a los encargados de sector, a todos los coordinadores de casas de reunión, casa abierta, casa de preparación y edificación, para poderlo llevar. O sea, es así, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces el responsable nombrará también al asistente de cada casa, entre los dos atenderán las personas. El número de miembros de cada casa no será mayor a 10 personas. Si llegaran más, se tendrá que dividir y abrir una nueva casa, ¿no? Estas personas llegarán a estas casas después de haber participado en casos de reunión, casos abierta. Gracias. 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 Gracias.